Saludos hispanos en acción Estamos cambiando el filtro de la cabina El air filter cabin que le dicen en inglés Movimos este Tienen que tener cuidado con este Este va metido por acá Este agujero Ahí está el clamp Tienen que sacarlo con un desarmador Un desarmador así Aquí le hacen Y también le hacen presión aquí En la parte de aquí Porque esta pieza que está por acá Entra acá en estos agujeros Y hay que hacerle un poquito de presión Para que salga Ahora estamos viendo como sacamos este Esta es la posición donde va el filtro El filtro de la cabina Vamos a probar Es que con la izquierda se me hace un poquito Difícil Trabajar Herramienta Ok Vamos a ver si Ahí está Ya suelto una Vamos con la otra Ahora acá No lo agarro Vamos a meter la mano A ver si Ahí está Ahí está Acá salió la tapita Aquí está la tapita Ahí dice para arriba Cuando lo saquemos Tenemos que fijarnos que quede bien Ahí viene el filtro También está señalado La posición Si lo ven Está sucio Ok Ahora comprobamos que El otro sea de la medida Aunque Esto va a ser seguro que si es La medida Aquí está Así como está ahí Así lo tengo que meter Acá si Tiene que tener aquí Aquí está Miren Aquí está Miren Ahí va para adentro Ahí miren Ahí quedó instalado El filtro de la cabina Ahora venimos Y ponemos La tapadera También tiene que ir Para arriba Ahí está Donde está mi dedo Vamos que Cacen en estos agujeros Aquí Ahí está Miren Ahora busco Cómo hacerle aquí Ahí está Ahí está Miren Ya le eché presión Hacia adentro Ahí está Cambiado el filtro Del aire Miren Ahora lo ponemos Para acá Ahí está Seguro Ahora buscamos Cómo poner esto Por acá Esto tiene que Entrar aquí Miren Se alcanza a ver ahí Le vamos a echar Un poquito de fuerza Para que entre A ver Déjenme ver Si entró No entró El de El del lado izquierdo No entró Vamos a ver Ahí está Ahorita entró Ok Ahora lo empujamos Hacia adentro Aquí Ahora vamos a Colocar este Ah No puedo hacerlo Con una sola mano Lo siento Bueno Dejamos este video Aquí Para que vean Dónde va el filtro De la cabina Va en la guantera Tiene que remover La guantera Y ahí adentro Va La tapaderita Donde va El filtro Y Lo cambian Y listo Los dejamos Para el siguiente video Hasta luego Adiós